El proyecto de vacuna contra el COVID-19 basada en la proteína S del virus SARS-CoV-2, que desarrolla actualmente la Universidad Autónoma de Querétaro, arrancó su fase preclínica y consiste en efectuar pruebas de seguridad, toxicidad e inmunogenicidad en animales. Según información oficial, Juan Joel Mosqueda-Gualito, líder del grupo de investigadores que trabaja en la creación del antígeno, resaltó que la UAC es la única institución que está evaluando los efectos de la vacuna en cuatro modelos animales, ratones, conejos, ovejas y cabras. Lo que, de ser prometedores los resultados, daría ventaja a este desarrollo para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios otorgara el permiso para hacer las pruebas en seres humanos. Los ensayos de vacunación se efectúan en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Naturales del campus Amazcala. El protocolo de la fase preclínica fue aprobado por el Comité de Bioética del Alma Mater, con el objetivo de garantizar un trato digno y humano para los animales de experimentación, de acuerdo con la norma oficial mexicana, de los cuales, en el caso de los conejos, ovejas y cabras, no serán sacrificados al término de su participación en el ensayo. La fase preclínica durará aproximadamente tres meses entre la experimentación y la evaluación del resultado final. Imágenes de Manuel Tobar, informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.